Así pasas de 2D a 3D en un LG Smart TV. Bien, lo explicamos en solo 5 segundos. Eso fue simple. Ahora si querés, podés cliquear omitir anuncio. Sí, sí, justo ahí. O si no, podés quedarte a escuchar una reflexión que no conduce a ningún lado. ¿Por qué los pilotos kamikaze usan casco? Si son kamikazes. Te lo dije. Simpleza. Esa diferencia entre un Smart TV y un LG Smart TV Plus. ¿Por qué los pilotos kamikaze usan casco? ¿Por qué los pilotos kamikaze usan casco? ¿Por qué los pilotos kamikaze usan casco? ¿Por qué los pilotos kamikaze usan casco?